Palenque, Metepec, 2024, del 3 al 19 de mayo En el Palenque de Metepec, que es todo México Ahí los espero, con mi gran amigotito Rancher y tu servilleta Brinco Ya no te lo puedes perder, compra con tiempo tus lugares porque se va a poner sensacional Ahí nos vemos ¡Chau!